Hablamos con Don Luis Manoja, que nos va a definir este salón que por primera vez expone los mejores vinos y que bueno, pues acabamos de empezar, está lleno ya, no sé dentro de una hora, cómo vamos a caber aquí porque es un despliegue de gente interesantísima, pero mejor Don Luis que nos lo defina, él es el presidente de la Asociación de Sumillere y bueno, pues antes teníamos, bueno, conocíamos también un amigo en este mundo, pero ahora ya lo conocemos a él y nos va a explicar todo de primera mano. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Qué bonito, cuéntanos este salón, definirlo. Este es el primer evento que hacemos en la Asociación en 11 años, dedicado a nuestros clientes, a nuestros amigos, a los amigos del vino. Este es un salón que hemos abierto al público, siempre lo hacíamos entre los socios y hemos tomado la decisión de mostraros nuestra asociación, de mostraros qué somos, a qué nos dedicamos y queremos compartir con vosotros 278 referencias, 80 bodegas, 50 denominaciones de origen distintas y a todos aquellos amigos del vino, desearles que lo pasen muy bien, solamente eso, así de fácil. Si es un evento de esta categoría, reunir a tantísimas personas, ¿habrá sido complicado? Lo difícil de esto es intentar que todos estén encadenados para que lleguen aquí en el avión y que el AVE descargue a todos los bodegueros a la vez y que no haya problemas, porque son todos señores que vienen de fuera, a excepción de las bodegas malagueñas, el resto hay que coordinarlo, hay que coordinarlo para que estén todos aquí hoy a las 6 de la tarde con sus mejores productos, los cuales llevan aquí una semana en reposo esperando a ser descorchados. Es curioso, vemos ahí cómo habéis hecho, para que esté todo bien organizado, con una lista donde cada uno rellena sus datos, cada uno tiene su propia copa, la que luego se va a poder catar. Tenga usted en cuenta que tienes la ocasión de probar casi 300 etiquetas distintas, nosotros queremos que las pruebes todas. En vez de tomarte una copa de vino, te vas a tomar 10 copas de muestra, con lo cual vas a tener la opción de beberte una botella de vino de 80 denominaciones distintas de origen. Esto es un acto que se hace en España en 4 o 5 sitios, solamente en grandes capitales, Madrid, Barcelona y por supuesto Málaga. ¿Cuál es la finalidad de esta concentración de caldos y de personas interesantes que encuentran sus bodegas? La idea de abrir este evento al público es para enseñarles a los señores del vino, a los amantes del vino, no solo de Málaga sino de todas las provincias que han venido aquí hoy, es a que disfruten como nosotros disfrutamos del vino y enseñarles cómo bebemos vino nosotros, los humilleres, que todos los días estamos descorchando vino y tenemos los sacarcorchos desgastados de abrir botellas de vino y hoy queremos seguir abriendo botellas de vino para vosotros, para el público que lo consume. Este es un mundo totalmente que tenemos mucho que aprender de los vinos, cada vez más y salen más cosas, antes nada más que sabíamos beber Rioja y cómo se ha ampliado, ¿no? Afortunadamente, afortunadamente tenemos un abanico de posibilidades en España, la cual es de las más importantes del mundo y aquí hoy en Torremolinos hemos unido a los mejores bodegueros de España dispuestos a enseñarnos todo lo que tienen. ¿Qué le parece? Vamos a ir probando este zumito de uva. Vamos, vamos a envinarnos, vamos a envinarnos. Gracias a vosotros por venir. Bueno, pues dentro de ella que eres presidente de la asociación, me imagino que tendrás pensado muchos eventos y hacer muchas cosas interesantes. Bueno, afortunadamente en esta asociación no tenemos presidente, me ha tocado mí hoy y da la cara, realmente. Presidente en papeles, yo te aseguro aquí que todos los socios somos presidentes. Muchas gracias, muchas gracias.